La tribu Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más gana me da Pero algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad Mi vida es muy frágil, mira qué fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría, eso es un mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y puedes regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Baby, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me parte contigo Ay, como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y puedes regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Tu piel mojada Tira en la cama Tira en la cama Tira en la cama Me maquillada Así será Tu piel mojada Tira en la cama Sin decir nada Sin decir nada Así será Tu piel mojada De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Y yo te necesito Camilo Y puedes regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Tira en la cama Tira en la cama